Ley de Seguridad Nacional. Nos acompaña el doctor Martín Gabriel Barrón Cruz. Es maestro en ciencias penales con especialidad en criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE. Cuenta con estudios de maestría en historia y etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de doctorado en Humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana. Además es licenciado en historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y ha publicado diversos trabajos en distintas revistas especializadas. Muy bienvenido doctor Barrón y le refresco la mecánica de trabajo que hemos convenido en esta Comisión de Gobernación y Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Usted hará una presentación del trabajo que ya nos ha hecho llegar y que está en el micrositio de la Comisión de Gobernación y los integrantes de este y de la Comisión de Derechos Humanos lo tienen ya en su poder, este trabajo que usted nos envió. Pero la idea es que nos haga una presentación y al concluir los diputados de los distintos grupos parlamentarios pues le hagan algunas preguntas que nos permitan un intercambio de opiniones y nos enriquezcan en este ejercicio. Muy bienvenido y adelante. Gracias diputada Ruiz Macié. Agradezco a todos los miembros de la Comisión de Gobernación el haberme invitado, el haberme extendido a través del presidente Javier Corral, el diputado Javier Corral, la invitación respectiva. Curiosamente cuando ustedes en la primera mesa discutían un poco el artículo 89 constitucional, era un poco con lo que yo iba a empezar. Obviamente el artículo 89 constitucional, fracción sexta de la Constitución, nos dice tres elementos fundamentales en esa fracción. Seguridad nacional, seguridad interior y defensa exterior. Esos son tres conceptos fundamentales que están en la Constitución, en ese apartado, pero hay toda una serie de términos que después en la Constitución y en los propios proyectos que yo he revisado, que he tenido la fortuna de revisar, pues obviamente hay conceptos contrarios o paralelos, como puede ser seguridad nacional, seguridad exterior, seguridad interior, defensa exterior y orden interior, por ejemplo. Es una cuestión conceptual. En el documento que yo les hice llegar, hice llegar un poco una serie de elementos, simplemente de redacción, pero faltaba una presentación de PowerPoint, que bueno, por otra serie de circunstancias, me abocaré simplemente a ir señalando. Cuando uno, y por la pregunta misma de la diputada que le hacía, quien me antecedió, yo me di a la tarea, bueno, ok, hablamos de seguridad nacional, y me remití a las dos leyes orgánicas respectivas, tanto del Ejército como de la Secretaría de Marina, para ver pues algunas cosas. Y primero, una de las misiones de la ley orgánica dice del Ejército garantizar la seguridad interior, pero en la dicha ley no hay nunca más otra alusión, pero tampoco hay referencia a seguridad nacional o defensa exterior. O sea, el documento que le da soporte al artículo 89 constitucional, que dice que el presidente va a disponer de las Fuerzas Armadas para poder hacer esto, no me dice otra cosa. Y luego, en la ley orgánica de la Armada, me dice que se va a emplear una de sus misiones, de las tantas que tiene, va a ser, ahora sí, usar o emplear el Poder Naval de la Federación para la defensa exterior y coadyuvar en la seguridad interior del país. Esto lo dice el artículo primero. Pero igualmente, no se definen en estas leyes que se entiende por seguridad interior y por defensa exterior. Una de las diferencias notables en la ley, en las dos leyes orgánicas, es que en la de la Secretaría de Marina, Armada de México, dice que el secretario de la Armada participará en la formulación de los planes de seguridad nacional. Aquí sí, a diferencia, por ejemplo, de la del Ejército, aquí sí se establece con precisión que el secretario participará en la elaboración de esos planes de seguridad nacional, cosa que no acontece en la del Ejército. Entonces, surgen toda una serie de preguntas que podríamos formular. Y obviamente, se plasman en las leyes orgánicas de manera indistinta que las instituciones militares tienen participación o atribuciones en seguridad y en defensa nacional, y seguridad nacional exterior o interior. Y entonces, quizá uno de los grandes problemas y que está trasladado también en la ley de seguridad nacional, en primera instancia sería cómo se definen los conceptos, tanto teóricos como prácticos de seguridad nacional. Ese para mí es uno de los grandes problemas que hay que trabajar, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los matices que se le pueden dar a seguridad o a defensa son numerosos. Y, por ejemplo, en el documento que yo le remití decía, no sería una exageración decir que es fascinante ver cómo estos dos términos son aplicados, invocados, invocados, manipulados, acomodados a las ideologías, retorcidos o a veces hasta ignorados según las conveniencias, intereses abiertos o encubiertos. Obviamente, hay también quien sostiene que existen innumerables riesgos al intentar definir, por ejemplo, seguridad nacional, pues no hay una definición universal, ya que se encuentran enormes obstáculos en su obsesión por concretar algo definitivo. Esto se debe fundamentalmente a que no existen estados iguales. Por lo tanto, la definición de seguridad nacional, pues es dependiendo de cada estado y que se entienda por lo mismo, ¿no? Ahora bien, uno de los problemas y del que aquí se debatía con quien me antecedió, era el problema de la seguridad pública. Bueno, o sea, las leyes orgánicas de las dos instituciones que acabo de citar, en ninguna parte hablan de seguridad pública. Entonces, ¿dónde están las atribuciones para que intervengan? Solamente están las cinco tesis jurisprudenciales que emitió la Suprema Corte de Justicia por allá del año de 1995, en referencia al artículo 129 constitucional de los famosos tiempos de paz. Entonces, no existe más nada. Y entonces, si en la ley orgánica de la Armada me dice que el secretario sí puede participar en los planes de seguridad nacional, entonces, ¿cuál es el sustento legal para que el secretario de la Defensa participe en los mismos? Porque su ley orgánica no se lo permite, o no está enunciado. Bueno, esto es una primera parte, pero dado que, bueno, yo no, por mi formación, como lo leyó la diputada Ruiz Macías, yo no soy abogado, soy criminólogo. Yo, viendo y revisando la propia Constitución, me doy cuenta desde hace mucho tiempo que hay una figura, curiosamente, que nadie toca y que es la Guardia Nacional. El artículo décimo de la Constitución dice que nosotros, los ciudadanos mexicanos, podemos poseer armas en nuestro domicilio, excepto las de uso exclusivo del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Pero luego, algo interesante con el tema que nos atañe el día de hoy, dice que es una obligación de los mexicanos alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva. Entonces, una pregunta es, ¿y dónde está la ley orgánica de la Guardia Nacional? Porque aquí está en las obligaciones de los mexicanos, en los artículos 30, 31, 32, ¿no? Y después nos dice que alistarse y servir en la Guardia Nacional, conforme a la ley orgánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior. Y aquí es donde está lo problemático, no se habla de orden interior y se lo está dando como una atribución a la Guardia Nacional. Así vienen toda una serie de prerrogativas también para los ciudadanos mexicanos sobre este uso. El Congreso de la Unión también está facultado para dar reglamentos con el objeto de armar, organizar y disciplinar la Guardia Nacional, el Senado de la República puede dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados, es decir, que tendría que haber en cada una de las entidades federativas. Y aquí es una de las enormes diferencias de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está legislado en la Constitución, pero no existe. Y me está diciendo que la Comisión Permanente del Congreso puede prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, pero no me dice para qué. Y el Presidente también tiene la facultad y la obligación para disponer de la Guardia Nacional. Entonces, es curioso que hay temas que están en la Constitución, pero que no se abordan. Y uno de ellos tiene que ver con esta figura. Entonces, hay varias preguntas. ¿No será que las Fuerzas Armadas están realizando el papel que les corresponde a la Guardia Nacional? Es decir, toda esta cuestión de orden interior. Porque muchas de las atribuciones, viendo cómo deberían de funcionar, en términos de seguridad, el Ejecutivo Federal debería ser el Comandante del Ejército Armada Fuerza Aérea, siguiendo la lectura o una interpretación distinta del Ejecutivo Estatal, sería el que mandaría la Guardia Nacional y el Presidente Municipal, la Policía. En términos de seguridad, la parte federal, las Fuerzas Armadas, si serían responsables de la seguridad y defensa exterior, la Guardia Nacional a nivel estatal, seguridad y orden interior, y la parte municipal, tranquilidad y orden público. Entonces, aquí es donde vienen cosas que en la propia ley de seguridad no están manejados. ¿Por qué? Porque hoy lo que estamos viendo en la Ley de Seguridad Nacional son toda una serie de operaciones emergentes y de lo que se llama, en términos militares, una guerra asimétrica. Es decir, estamos combatiendo a un enemigo no con los mismos elementos con los cuales contamos. Es decir, no estamos hablando de dos ejércitos en términos de manera formal. Entonces, bueno, este sería un poco el planteamiento. Este es el planteamiento general que está en mi documento, porque la realidad es que creo que habría que discutir y que habría también un poco que cambiar el discurso de simplemente ver la seguridad como un tema de carácter militar. Ahí es donde nosotros tenemos que voltear y lo que hablaba Carbón Clausewitz hace muchos años, el gran teórico militar, que tendríamos que ver cuál es la relación civil-militar y cuál es el control que tienen los civiles sobre sus fuerzas armadas. Entonces, bueno, esto yo lo dejaría en un primer planteamiento para las preguntas. Muchas gracias por su exposición, que además complementa, como ya señalaba el mismo ponente, el trabajo que nos hizo llegar con oportunidad a esta Comisión de Gobernación y que puede ser consultado en el micrositio de la Comisión de Gobernación para quienes así lo deseen. Y antes de iniciar la ronda de preguntas de los legisladores, les comparto que está con nosotros la diputada Marcela Guerra, del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Nancy Ulloa, del Partido Acción Nacional, el diputado Luciano Cornejo, del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Lorena Corona, del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista de México y la diputada Adriana Fuentes, del Partido Acción Nacional. Bueno, pues empezamos la ronda de preguntas con la diputada Lorena Corona, secretaria de la Comisión de Gobernación e integrante del Partido de la Comisión de Gobernación.